Se me ha acabado el presupuesto para Dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fans El puto amo Hola, hola, gentecilla, ¿qué tal? Soy Nicro y tengo que deciros que DiabloFans cierra Para aquellos que no sabéis nada, DiabloFans es una página web donde hasta ahora se está compartiendo todo el contenido de Diablo de forma oficial a nivel mundial Es decir, se estaba compartiendo builds, se estaban compartiendo noticias, se estaba compartiendo cualquier tipo de bug, cualquier historia Todo lo que pudiera pasar con Diablo, la gente a nivel mundial solía recorrer aquí, tanto a comprobarlo como a compartirlo Es decir, yo durante un tiempo fabriqué builds aquí hasta que me pasé de 3 planner Y esto nos da un sitio donde montar una serie de combinaciones de ítems y compartirlos Bueno, pues tenemos noticia y es que DiabloFans cierra De hecho, cierra de que nada, cierra el 21 de marzo, si no me equivoco Así que, bueno, os voy a leer el post, el post ha sido hecho por Zenkiki, ha sido hecho por el Community Manager de DiabloFans Y deciros que esto pues ha sido consecuencia, en principio parece que ha sido consecuencia de la BlitzCon 2018 Y lo que daba a entender la BlitzCon 2018 La noticia dice así DiabloFans dice adiós Con gran tristeza debo anunciar el cierre de DiabloFans Nuestro sitio ha sido un pilar de la comunidad Diablo durante muchos años Pero debido al desvanecimiento del interés en los productos actuales de Diablo Y las realidades comerciales de Curse Pues es hora de que DiabloFans diga adiós ¿Vale? Entiendo que Curse tiene algún tipo de relación con la página web Bueno, aquí está, supongo que será la sponsor de la web Bueno, sea como sea El 21 de marzo DiabloFans pasará a modo archivo Los usuarios aún podrán ver el contenido del sitio mientras está archivado Pero no podrán crear ni editar las compilaciones o publicaciones existentes en el sitio Esto es importante, ¿vale? El modo archivo en el que va a entrar la página web significa que va a ser... Se va a congelar No vas a poder interactuar con ella No vas a poder agregar contenido No vas a poder editar nada Pero sí lo vas a poder consultar Es decir, si el 2.6.4 fuera el último parche que tenga DiabloTest Reaper of Souls Y aquí se suben todas las builds de DiabloTest Reaper of Souls del 2.6.4 La página una vez se cierre, una vez se congele Todo el contenido va a estar dentro Pero pues lo normal es que eso no pase Sea como sea, cualquier tipo de noticia que pase en el futuro Pues aquí no la vamos a poder consultar Dicen Personalmente esta noticia es bastante surrealista Me uní al equipo de DiabloFans a finales de 2017 Como un community manager Y permanecí hasta poco después de la BlizzCon 2018 Durante mi tiempo como community manager Tuve el privilegio de interactuar con algunos de los fans más apasionados De la franquicia de Diablo Con la comunidad que ha sido una inspiración constante Y con su increíble creatividad y pasión DiabloFans fue un sitio que usé casi a diario durante muchos años Antes de unirme al equipo Y fue mi principal fuente para encontrar nuevas interesantes Builds de Diablo3 Sin DiabloFans habrá un gran vacío Pero hay muchas otras comunidades Sitios para que están por venir Y que no tengo ninguna duda de que harán un excedente trabajo Aquí lo que está diciendo es Pues una vez que DiabloFans desaparezca Hay otros sitios donde podéis hacer lo mismo Solo que quizá pues tienen que currárselo un poco para estar a la altura Recomienda el uso de D3 Planner Para fabricar las builds Pone como sustitutos La verdad es que la página de DiabloFans iba como el culo para hacer builds Iba como el orto Yo estuve haciéndolo algún tiempo Había un montón de cosas que iban fatal Había ítems que no aparecían Otros se bugueaban Te borraban las builds O sea, un caos Yo lo usé durante 6 o 7 vídeos Y la mandé al pincho Pero para otras muchas cosas estaba bien Tenían entre comillas enchufe con la gente de Blizzard Y cuando salía alguna noticia importante En general estos solían tener la información antes de tiempo O más veraz Porque solían tener buen roce con la gente de Blizzard Me imagino que tiene algo que ver con el hecho de que Blizzard haya tirado a 800 personas Tened en cuenta que esa gente que se ha ido de Blizzard Se ha ido del campo de marketing y de los eSports Esto tiene una traducción muy 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 clara El hecho de que hayan tirado a gente de esos dos frentes Significa que no les interesa el marketing durante 2019 Es decir, no va a haber productos nuevos No va a haber material nuevo Incluido en Diablo no vamos a tener productos nuevos Y luego el tema de los eSports Es porque han perdido el competitivo de Heroes of the Storm Y se están planteando quitar el competitivo de las cartas de Hearthstone Entonces han quitado gente de ese factor De esa sección Sabéis, si no lo sabéis os lo digo Que hubo problemas con Bungie Y entonces ahí perdieron también un montón de potencial Bueno, sea como sea Lo que sucede es que Han quitado un montón Suena muy bruto 800 personas Pero a cambio de esa gente De esos dos sectores que han perdido potencia Se supone Digo se supone porque Las noticias son bastante inespecíficas Que están metiendo desarrolladores No la misma cantidad Pero están metiendo desarrolladores Si yo no voy a sacar nada en 2019 Pero he tenido beneficios Lo que voy a hacer va a ser invertir En reproducir esos beneficios En 2020, 2021, cuando sea El contrato con NITIS Con la compañía de Diablo Inmortal Dura hasta 2023 Es decir, que durante los próximos 5 años O 4 años Van a estar en teoría Sacando contenido de Diablo Inmortal Que en paralelo saquen algo de Diablo Parece difícil Algo de Diablo para PC Por el simple hecho De que han eliminado Toda la posible publicidad Se han quitado los El campo de marketing Prácticamente solo un ventilador entero Entonces no le podrían hacer publicidad A cualquier contenido nuevo Que no sea el que ya está anunciado Bueno, sea como sea Era evidente que iban a robar cabezas Después de lo que pasó en la BlizzCon Y 800 personas se han ido a la puta calle Creo que es razonable Después de lo que ha pasado Bueno Páginas que nos recomienda Este señor en Diablo Fan Nos dice que para tratar de fabricar builds Usemos D3 Planner Que es la página que yo estoy usando Desde hace bastante tiempo Para fabricar las imágenes de las builds Nos dice que si queremos entrarnos De las noticias Nos recomienda el Diablo Subreddit Es un hilo donde se comentan mil cosas Y que si queremos comprobar Cualquier tipo de información Sobre Sobre lo que sea Diablo En general DiabloWiki está bastante bien Nos puede decir mil cosas Además No duda En que antes del 21 de marzo Cuando se va a congelar la página Que en sus foros En los foros de DiabloFans Compartamos todos los sitios Que se nos ocurran Por ejemplo Que yo tengo una bill O que yo Por ejemplo No sé si alguien se habrá molestado En crearlo Pero mi Excel de las bill O algo por el estilo Se podrían publicar aquí Oye Pues resulta que hay un sitio Donde hay un random Que sube imágenes de las bill Os lo dejo aquí Y entonces cualquier hijo vecino Que el día de mañana Quiera Después del 21 de marzo Que quiera consultar algo A lo mejor Puede ver aquí El El link a mi Excel Y ahí puede consultar Lo que sea Bueno Sea como sea Aquí nos están dando Tres alternativas Que parecen interesantes Gracias por todo su apoyo A lo largo de los años Y sus futuras aventuras De santuario Que se llenen con Pues un gran y abundante Botín Y ya está No tiene mucho más 4 o 5 páginas de comentarios Diciendo pues que es una putada La noticia está hecha Hace 19 horas Y es muy clara Diablo fans cierra Que Diablo fans cierre A mi me preocupa Personalmente Porque si esta gente En general Suele tener información Privilegiada Y la gente Que suele tener Información privilegiada Después de La segunda Blitzcon consecutiva En la que no anuncian Contenido de la saga Diablo para PC Y después de que nos metan Un parche Que tiene una pinta brutal De que va a ser un parche Que se nos va a quedar Aquí de por vida O sea El 2.6.1 Fue Powercreep Y la intención era Que absolutamente todo Valiese para todo Pero es que después Del 2.6.4 Está todavía más fuerte Puedes usar lo que te dé La gana en Tormento 13 Que funciona Y en Falla Superior Estamos todos en 110, 120 Con relativa facilidad Y en grupo en 130 O sea quiero decir Estamos viendo como El nivel máximo De Falla Superior En este juego Es 150 Casi toda la gente Con la que yo juego En una temporada Ya tiene las gemas A nivel 150 Y ha alcanzado Si no lo ha fallado 150 Están casi casi Quiero decir El tope del juego El techo del juego Ya se ha alcanzado Hay mucha gente Que ya lo ha alcanzado Y eso es Recién puesto el parche Tengo la absurda creencia De que este parche Se va a quedar Durante al menos Dos años Durante la BlizzCon 2019 No creo que veamos Absurdamente nada nuevo Y durante la BlizzCon 2020 Se hablará De Diablo Inmortal Tengo serias dudas De que siendo que ahora mismo Todo lo que he publicado Sobre Diablo es nitis Tengo serias dudas De que nos vayan A traer nada nuevo Incluso en algún momento Tengo la sensación De que se congelará El tema De las temporadas temáticas Porque eso requiere Que le estén metiendo Ajustes y demás Y en algún momento Se limitarán a poner Una temporada infinita Una temporada temática De lo que sea Que no pare Que se quede Tres meses Que se quede más La temporada 15 Duró 119 días Me parece Cuatro meses Y sin embargo La temporada 16 Está planeado Que dure solo 59 días Justo la mitad Es una temporada Que en teoría Va a terminar Enseguida Le debe quedar Menos de un mes Entonces Una vez que eso suceda Que en teoría Mucha gente Me está diciendo Que es la mejor temporada De todas Por el hecho De que al tener El grandeza real fijo Ha desbloqueado Niveles nuevos Builds nuevas Y cosas nuevas Entre comillas nuevas ¿Qué va a pasar después? ¿Qué tipo de temática Nos van a poner Que vaya a valer algo? Esta temática Estaba guay Pero si no meten Items nuevos Vamos a volver a las 2x1 Nos van a poner Un doble experiencia ¿Qué nos van a poner? Un doble experiencia Yo lo jugaría Sería el único motivo Por el que me metería A jugar una temporada A muerte Por un doble experiencia Lo haría Pero por el resto Es que no le veo No le veo mucho interés La verdad Y me preocupa El pensar En qué va a ser La próxima temporada ¿Qué nos van a dar? ¿Doble voz de falla? ¿Doble recompensa Del voz de falla? No lo sé Bueno La noticia en principio Es esto Diablofans Se va Diablofans se va Con lo que eso supone Diablofans Ha sabido en general Actualizarse Tenemos Bastantes zonas En las que han ido comentando Tenemos discusiones generales Tenemos diferentes builds Que se les ha ido ocurriendo A las personas También hay que decir Que muchas de las veces Las builds que se han ido viendo Estaban muy basadas En parches anteriores En el parche actual Tampoco estoy viendo Tantas builds Fijaos que por ejemplo aquí 2.6.1 Es el último parche Que ellos tenían Oficialmente configurado El 2.6.4 Ni siquiera lo tienen Preparado en su lista De filtros Porque mucha gente Cuando va fabricando builds Como por ejemplo Esta o cualquier otra Ya con este parche Tenemos un problema Y es que Si fabricas build para temporada Lo haces con el buffo Y el grandeza real Y luego estará desfasada Y viceversa Y bueno Yo al menos No estoy valorando bien El hecho de que Ni siquiera se hayan molestado En poner el filtro del parche Si ya después de 2000 De la BlizzCon Decidieron no hacer nada Y ahora están Bueno decidieron no hacer nada Decidieron no seguir actualizando La página en ese sentido Y ahora todavía no han llegado Esto no sé si lo van a dejar actualizado Antes de que termine Pero como mínimo La pestañita que falta Aquí del 2.6.4 Yo la veo clave Para poder filtrar las builds Porque todas estas builds Ahora mismo A mi al menos Con este filtro No me van a dar absolutamente nada Y ya está Mira Clan Coptop Lon Top 10 American Latherboa Una build Que ha hecho un tío Que está en el top 10 No sé hasta que punto Puede ser validado Pero Aquí tenemos un montón de builds Que habrá gente A los que le pueda Mira Aquí están incluso Las Challenge Rift Dime tú Para qué está aquí La build de las Challenge Rift Bueno Aquí tendremos que filtrar Pero sea como sea Habrá algunas Que pueda ser interesante Echarles un vistazo Gente Diablo fan Se va Totalmente Una lástima Pero se va Si queréis decir cualquier cosa Escribid por ahí abajo Os voy a dejar el link Ahí abajo de la página web Si queréis meteros en los forums Si queréis comentar Cualquier cosa que queráis poner Creo que sería interesante Que la podáis Hacer antes del 19 Después ya no vais a poder Pero imaginad Que queréis comentar algo O tenéis una web O os apetece comentar Lo que os dé la gana Yo os recomendaría Que lo metáis aquí Lo antes posible Porque esta página De aquí a poco Va a pasaros una página De consultar ¿Vale? Un poquito más Un abrazo Y Os iba a comentar Otra cosa más Que es el tema De que Blizzard cierra O ha cerrado Una de sus entidades En Latinoamérica Pero no sé Hasta qué punto Eso puede ser interesante Porque eso es un tema Más económico Un tema más de empresa Que un tema Más basado en En esto otro Un tema más basado En lo que nos afecta A los jugadores Así que Si os mola el tema Si os despierta interés Si queréis discutirlo Me gustaría mucho Que este fin de semana Os paséis en algún momento Por el stream Y pues que lo discutamos Porque yo creo Que puede ser interesante El discutirlo Y ver que Que podemos sacar en claro A ver que tema Nos interesa comentar Poco más gente Un abrazo Nos vemos ¡Gracias!